Siendo ya salvo que harás por Jesús, les dirás de su amor y su cruz. Muchas las almas perdidas están, hay que traerlas a Cristo Jesús. Hay que decirles de Cristo Jesús, que por sus almas Él fue a la cruz. Hay que salvarlos de la destrucción, con su palabra y con su amor. Dentro del mundo hay corrupción, donde el perdido va a la destrucción. Hay que decirles de la salvación, que por sus almas Jesús Él murió. Hay que decirles de Cristo Jesús, que por sus almas Él fue a la cruz. Hay que salvarlos de la destrucción, con su palabra y con su amor. La bendición en seguir a Jesús, es ver sus vidas cambiadas en luz. Es por el bien que debemos llamar, todas las almas en Cristo salvar. Hay que decirles de Cristo Jesús, que por sus almas Él fue a la cruz. Hay que salvarlos de la destrucción, con su palabra y con su amor. Gracias. 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 Gracias.